¿Esto es cuánto? Así, así. ¡Pupe el palo! ¡No, no, no! ¡Jajajaja! Hola camaradas, ¿cómo están? Soy Ali, soy de Egipto, vivo aquí en México. Hoy estoy aquí en el Estado de México, en... Alcolman. Alcolman. Alcolman, en la feria de piñatas. Piñatas. Y... Bueno, aquí estoy, con los pinches güeros. México, México. Estamos en México, en Alcolman, en una feria de piñatas. ¡Cállate mogis! Alcolman. Alcolman. Ahí estamos también, con el gran chiche, vamos... ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a recorrer la feria de la piñata, a ver qué encontramos. Vamos a ir a los talleres de piñatas, vamos a comer. Vamos a hacer una piñata, ¿no? A chambear, a chambear. Ok, y yo voy a escribir los nombres en árabe. Ajá. Y hacer la bomba para la viñata. Aquí tenemos. Ahí estoy, vi. Sí. Ese es mi nombre en árabe. Tal vez, quién sabe güey. ¿Quién sabe? No lo sabemos. No lo sabemos. Si tienes seguidores árabes en tu canal español, sí, ¿no? Sí. Pongan abajo qué significa eso. Ah, ok. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué significa? Gente... Pinche güero. Entonces hoy vamos a comer, a engordar, porque no desayuné hoy y vamos a pasarla bien, ok? ¡Arre! ¡Vámonos! Entonces aquí estoy, acabo de encontrar a un amigo árabe. Ven aquí güey. Sí. Es este. Aquí tenemos... Aquí tenemos henna. ¿Sabes qué es henna güey? Sí. ¿Qué es henna? Eh, como para pintar, como se ve como tatuaje, pero no es. Ok. Es un tatuaje temporal. Ajá. Te queda contigo de tres a cinco días. Y no te bañas, te queda más. No sé. Pero huele feo. Una semana. Huele feo. Un mes, pero no te bañas. Sí. Ok. ¿Una lágrima? Un corazón güey. ¿Qué vas a hacer? Pues qué quieres? ¿Tu nombre? En árabe. En árabe. Sí, hazlo. ¡Au! ¡Ah! No seas payaso. Puedes poner cualquier cosa güey. También puedes poner tacos árabe. Ajá. Puedes poner tacos árabe. De hecho, eso me gusta más. Pon tacos árabe. Se ve demasiado complicado. Miren. Todas las formas y puntos y todo. Y acentos. Esos son acentos. Acentos, ok. Ajá. Estoy tratando de hacer un taco, pero... ¡Ah! Funciona bien güey. ¿Y ahora? No te tienes que lavar la mano por una semana. ¿Así dejas? ¡Aaah! Su corazón. No. Eso significa moritz. 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 El amor. El amor en un taco. Amoritz. 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 ¿Sabes qué significa moritz? ¿Qué significado tiene? No. El negro. Yo también me dicen el negro. Así. Entonces te vas a dejar así unos... El hoyo negro. Exactamente. Y ahora qué? 10 minutos y ya. Después va a ser una máscara y lo quitas y ya. ¡Ah! ¡Órale! Sí, miren. Se ve chino. Aquí güey. No, no mames. Algo que te guste güey. Pon pon algo que... Tú eres de artista. Tequila, mezcal, pulque. Pon pulque. Pulque. Pulque me gusta. Es buen dicho, ¿no? ¿Y cómo lo pronuncias me gusta? Hena. ¿O cómo es? Hena. Hena. No, no. Bien concentrado allí. Sí, ¿no? Pulque. ¿Cómo es yo en árabe? Hena. 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 ¿Sabes lo que dice aquí? Esto es lo que le lea. Hena. 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 ¿No? ¿Qué dice? Hena, ¿qué puso? No, no... Hena. Hena. Aquí estoy en un lugar donde hacen las piñatas, miren esta piñata tan gigante, es muy grande es como lo hacen, todavía esto no está listo, así lo hacen, miren estos chiquitos para los niños, está chido Estoy adornando los picos de una piñata de 7 picos, el procedimiento sigue siendo el mismo de hacer la bola con el globo y utilizar ingrudo y periódico esperar a que se seque, los conos están hechos de cartón, dependiendo la medida del globo después cortamos todo el papel que tenemos, como pueden ver aquí, es papel crepe o como el de allá que es papel china se doblan a la mitad, es el papel, se lo doblamos a la mitad y cuando ya está doblado nada más lo cortamos para que se hagan las barbistas ahorita yo estoy adornando esta, los conos todos se decoran ¿Cuánto tiempo darlas en finalizar una? Toda completa ya adornada Ajá, todo, todo, de 0 a 100 Pues ya teniendo las bolas secas y todo, esta chica, dependiendo el tamaño de cada piñata Ok, digamos para esta Esta, pues como en media hora Media hora Media hora O sea, pegatina ¿no? Es engrudo ¿Cómo se llama? Engrudo Engrudo Ahora, esto queda hacia abajo Esta chido, yo no sabía que lo probaran esta cosa así, nada más yo lo rompí una vez y pues no sabía que tomas 8 días para hacer una piñata no más Esta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo Sí Es que en Alemania le decimos que yo tengo dos manos izquierdas Ok Que tienes ¿no? En general mexicano dices que eres muy pendejo ¿Qué dices acerca de las habilidades de ella? Es muy bueno, me lo debían de dejar aquí para que me ayude Si Ya 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 valió No Es táctica Primero yo lo hago mal y luego vamos a arreglar tío Una sinfonilla Ya 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 ¿Bien? Bueno Ya Ya Apúrate скорее No así no te apuras si no te apuras no te vas cuántas llevas que has hecho en todo el día ¿Cuántas veces? Cuántas veces Es que tu eras el rapida mía, no? Cuando me apuro unas tres, cuatro Vamos a tratar de hacer piñetas en árabe con bombas adentro Te acuerdas como era? Tal vez Tengo una memoria de camello wey Eso es bueno o malo? No se wey Te puedes poner al pedo por favor? Ah, pero mira, Ali tiene... No tiene nada wey Ali tiene una tequila, no, no, ok Olvídalo, abóralo wey Yo vengo de Egipto para buscar trabajo aquí y no me vas a tener trabajo? Ahora quieres causar pena o que carnal Cuanto de diez? Siete Osea siete... Siete mexicanos Siete mexicanos, es que los mexicanos siempre son muy amables wey Osea siete es un dos y media Siete es un pendiente Pero falta algo Ponemos la bomba adentro wey Bueno camellos aquí estamos con Echeche Tengo muchísisima hambre Pues bueno y... Esto no te va a llenar Ok Pero te va a venir más el apetito y ahorita ya vamos a ir a la parte de gastronomía de aquí de la feria Vamos a comer muchísimo Y bueno pues aquí tenemos plantas de cacao A través de fruta Fruta, bueno sí es cierto, perdón es la fruta del cacao Este... Ok Y adentro pues viene ya lo que es el cacao Bueno esta esta seco bro no? Si Va a ser seco en el sol no? No, ya esta seco Ah si? Cuando esta duro, de verde, amarillo, de verde, rojo, múltiples colores Y sabías que antiguamente esta era la moneda que ocupabas? La moneda? Esta era Lo que se usa dentro la comunidad Como ahorita tu compras con una moneda de 10 pesos Anteriormente esta se ocupaba en la economía hispánica para hacer un pago Que comprabas fruta, que comprabas verdura, que comprabas algo ¿Cuánto me das para esta? Un trago de esta? Ahí está, ya lo pagué Eso sabes bro? Eso es lo que hicieron también en el... los forónicos En el... Lo mismo bro, que tienes país, pues miras esto y yo te doy arroz Y así, trabajan porque no existe moneda, no existe esta forma de... Dice comercio... Exactamente Ahorita el dinero no vale nada Oye, fuera más millonario ¿Con esta? ¿Con estas semillas que tienes aquí? Pues ya Entonces camellos, ya compré esta Es café, es cacao, es... ¿Cómo se llama? Se llama maíz de teja, está riquísimo ¿Qué es eso? Yo siento mal por ti porque tú no puedes tomar eso Es cacao, con arroz Es que me encanta el cacao wey Sí, hacemos algo parecido allá en Egipto como esta De cacao? Pero... Lo hacen como... Con leche Caliente Por el frío wey, está riquísimo ¿Cómo pues dejan la navidad allá en... Alemania? Ajá Normalmente el día así familiar, familiar Donde reparten unos regalos es el 24 A gran diferencia por ejemplo a los gringos que lo hacen el 25 Aquí en México algunos lo hacen el 24 Pero también me ha tocado conocer a gente que lo hace el 25 Y pues el 25, 26 allá básicamente son muchas comidas con tus abuelitos, tíos, primos, etc. Amigos en la noche sobre todo también Eso es, ¿no? Es especial Sí, ya sé Pincha, pincha presta, güey ¿Te gusta mi traje? Por eso lo traje ¡Ahhh! ¡Jajaja! Pues... Ayer ya hablamos Ali y yo Porque yo ya estoy Ahora abriendo un canal de Puro de retos De autosuperación Y me gustaría en el futuro Pasar un día con alguien así En el Ramadán La ayuna del Ramadán Son 16 horas Sin agua Sin comer Es... No sé que te vas a aguantar o eres presta, güey No, 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 no sé presta Es puro mucho barrio, carnalito Nooo Vamos a romper la piñata Ahorita están preparando la piñata Están poniendo dulces Ahí está Nosotros antes hablamos de los cupis Pero no sé qué pasará con las papas, güey, güey Sí Y aquí tenemos más Mira, vaya técnica Esa es mi turbante, güey Le van a dar vueltas Dale, dale, dale No pierdas el tiro Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Oh, que mal Eso es cuánto? Así, así Eso es cuánto, güey? Dale Charame Claro, a ver Es muy divertido, más con los niños y con nosotros también los adultos son los cierran los ojos es muy chido muy divertido y ahora toda la gente que están al lado están esperando todas las dulces esta piñata está llenísima de dulces miren esto ahorita toda la gente los niños adultos todos todos están disfrutando bueno caminos aquí acabamos de romper la peñata con esos pinches sueros con el gran chiche con el pinche palo rosa no te pasas muchas gracias a todos para ver el vídeo hasta el final y esos carnalitos se hicieron unos vídeos también les voy a dejar el link abajo en la descripción y chécalo atáculo a sus canales muchas gracias a todos los amo y nos vemos pronto también los amo adiós amigos y 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